Música Buenas noches, estimados televidentes. Una vez más estamos acá para traerles nuestro mensaje del grupo de Amor Exigente Honrar la Vida de Artiga. Nosotros les queríamos contar de qué se trata nuestro grupo. Nuestro grupo es un grupo de auto y mutua ayuda, que es un programa que viene de Brasil. Pertenecemos a la Federación de Amor Exigente. No somos un grupo descolgado ni que salió de la nada, sino que seguimos un programa. Un programa que existe en Brasil hace más de 40 años y que también está en el Uruguay. En el Uruguay existen tres regionales. Nosotros pertenecemos a la regional norte, pero también existen dos regionales en el sur. Una que se llama Eduardo Modernel y otra que se llama Construyendo Libertad. Nosotros, como participantes de la regional norte y del grupo de Artigas que se llama Honrar la Vida. Les queremos contar que es un grupo, que es un programa, en realidad, que se basa en 12 principios básicos, 12 principios éticos, responsabilidad social y espiritualidad pluralista. Vamos a ir tratando de explicar un poquito el funcionamiento. Los 12 principios básicos se trata de temas generales que hacen a las problemáticas de las adicciones y de los comportamientos y que tienen que ver desde tratamos nuestras raíces culturales, de dónde venimos, a dónde queremos ir, quién soy, qué quiero de mi vida. También hablamos de que los padres necesitan ser gente, que los padres deben poner límites. La culpa que muchas veces arrastramos los padres por cuestiones de nuestros hijos, que en realidad no tenemos la culpa, sino que son nuestras responsabilidades. Y cómo podemos modificar aquellas actitudes que en la familia no colaboran para una mejor resolución. También hablamos de los límites, que a veces nos cuesta tanto poner, porque los padres a veces creemos que dándoles todo o teniendo todo a su disposición o resolviendo los problemas, podemos resolverle todos los problemas a nuestros hijos, vamos a funcionar mejor. Y eso es algo que se ha demostrado que no es bueno, que además nosotros necesitamos poner esos límites, tenemos que ser más que poseer y que además tenemos que salir un poco del piloto automático, ese que vamos a trabajar, esa ansiedad que tenemos por lograr nuestro éxito, ya sea económico, laboral, familiar, en fin, y tener otro tiempo para poder bajar, pensar y ver cómo vamos a solucionar los problemas de nuestra familia. Eso se hace durante los seis primeros meses, es un principio por mes, que nos forman en nuestro autoconocimiento. Nos permite reflexionar cómo estamos viviendo, qué es lo que tendríamos que hacer y cómo deberíamos hacer. Y en el segundo semestre del año se trabaja más una actitud de acción, viendo cómo podemos tomar una actitud, ver la crisis, cómo podemos administrar una crisis, que es ese periodo turbulento que se nos presenta y que nosotros lo único que queremos es huir, pero que en Amores y Gente lo que decimos es que tenemos que tomar la crisis como una oportunidad. También hablamos de nuestros comportamientos, hablamos de la cooperación en la familia, en fin, de los grupos de apoyo y de otros temas que son muy importantes, y también hablamos mucho sobre el amor en el último mes del año. Con respecto a la espiritualidad, decimos que es pluralista, se aceptan todo tipo de religiones, es más, en nuestro grupo hay católicos, mormones, evangelistas, en fin, nosotros lo que hacemos es cultivar la espiritualidad pluralista, que después en otro programa nos vamos a referir específicamente a esto. Y lo otro es la responsabilidad social. Por eso nosotros en la responsabilidad social tratamos de estar en estos programas, tratamos de hacer charlas abiertas como la del día 22, y tratamos de expandir y de enviar nuestro mensaje a toda la comunidad para que sepan que existe una herramienta como es Amorexigente, que nos ayuda a mejorar nuestra vida, porque en definitiva eso se convierte en un programa de calidad de vida. Muchos llegamos allí por dolor, otros por amor, pero en general las personas van cuando ya se sienten desbordadas con los problemas que tienen y aprenden no solo a manejar los problemas, sino también a mejorar su propia vida. Por eso hablamos de que es un programa de calidad de vida, nos permite cambiar a nosotros mismos, es más, nosotros tenemos un lema que decimos que si yo no cambio, nada cambia. Y eso es algo que solo se puede experimentar, vivenciar, cuando nosotros empezamos a hacer cambios en nuestra vida y en nuestra familia, que aunque vayamos solo nosotros, al nosotros movernos del lugar, todo el entorno también se mueve. Y las personas pueden ver nuestros cambios y entonces entender que realmente Amorexigente sirve. realmente es algo que nos ayuda a todos. Así que por lo tanto, quedan todos invitados los miércoles 19 y 30, 21 y 30, en el Centro de Salud. Queremos recalcar que es gratuito y se cuida mucho el sigilo. El sigilo es que lo que allí vemos, a quien allí vemos, allí permanece. Bueno, los esperamos. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.